El secreto de la eterna juventud Tienen una visión que cumplir Los Cocuns están en peligro Habrá que liberar ¿Y si los cogen? Es que hemos olvidado todo lo que han hecho por nosotros Por lo que a mi respecta les devoto Y si uno de sus amigos necesita ayuda voy a dársela Puedes contar conmigo En cine cinco estrellas Y por primera vez en televisión Cocún 2, El Retorno ¡Alto! ¿Qué haces? Pues verás amigo mío Y me lo llevo hasta casa Cocún 2, El Retorno Un viaje al lugar más maravilloso del universo El Retorno a Casa Esta noche a las nueve y cinco En Telecinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!